Pero lo miro y me acuerdo de ti No sé cómo es diferente de lo que sentí Se gustó la tía espalda No me olvides de 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 la tía espalda Solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide yo Que falta me hacés tan hijo de puta Cojiste otra ruta Sueltarte o no sueltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor, cómo se cura Me echaste como ella Donde mi vida no se cura Esta noche, ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo espero que me pienses Entretamente, ya pasó más de un mes Solo espero que me quede Esta noche, te necesito ver Yo solo espero que me pienses Entretamente, ya pasó más de un mes Bien fuerte, amor Y me acuerdo de ti Yo tengo la tía espalda Yo tengo la tía espalda Yo tengo la tía espalda Y a ver si te veo por ahí No me olvides de la tía espalda No me olvides de la tía espalda No me olvides de la tía espalda Te mando música, no me olvides de la tía espalda Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide yo Pero lo amigo y me acuerdo de ti Pero lo amigo y me acuerdo de ti Pero lo amigo y me acuerdo de ti No me olvides de la tía espalda No me olvides de la tía espalda No me olvides de la tía espalda ơm